310 AM, Prefectura de Tochigui. ¿Qué es lo que ocurre? Por allá, en las vías del tren, algo se está acercando y muy rápido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No es el tren I, cierto? ¿Puede ser que el Dr. Yellow esté trabajando por aquí o algo así? No bromees, son las 3 AM. A esta hora no hay energía en los cables aéreos. ¿Qué es eso? Laboratorio Ultra Evolution, Shinkansen, 318 AM. Objetivo a la vista. Nombre clave cargador ferroviario. Estimamos su altura en 30 metros. Nombre clave cargador ferroviario confirmado. Prepárense para disparar. Objetivo a la distancia mínima requerida, a 300 metros de las vías. Por el momento no hay trenes de pasajeros ni vehículos de construcción en ninguna vía. Bien, confirmar coordenadas del objetivo. Objetivo ubicado. Dispara el campo de captura. Disparo efectuado. Límite para captura, 56 minutos. El primer tren de la línea convencional parte a las 4.37. El objetivo debe ser capturado a las 4.17. Soliciten al comando Shinkansen provisión de energía entre Omilla y Nasushio Vara. Shinkalion, listo para partir. Shinkalion, E6, E7. Partida. Shinkalion, E5, Hayabuza.